Liam Gallagher hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter un día después de que una mujer cantara el tema de Oasis Don't Look Back in Anger al término del minuto de silencio de cientos de personas que guardaron en la plaza de Santa Ana de Manchester para rendir homenaje a las víctimas. El cantante se va a presentar el 30 de mayo en su ciudad natal para recaudar fondos entonces que se destinarán a las víctimas del atentado del lunes en el que 22 personas murieron y 64 resultaron heridas. Las entradas para el concierto, el primero en solitario de Liam Gallagher en la ciudad inglesa, se pusieron a la venta a través de su página web oficial y ya están agotadas. El músico declaró a medios locales que tras conocer lo ocurrido en el Manchester Arena, el pasado lunes inmediatamente supo que tenía que hacer algo, no estoy en esto por el dinero, quiero intentar ayudar y consolar a la gente sostuvo. Liam Gallagher lanzará entonces, bueno, este concierto a beneficio para colaborar y también su nuevo disco, el próximo mes de octubre, otro dato para los fanáticos y hablábamos del costado solidario de Liam Gallagher, uno de los hermanos Gallagher, los ex-Oasis, a quienes vamos a escuchar en Frecuencia Plus, recordando parte de sus éxitos cuando estaban juntos. Don't Look Back in Anger para acercarnos a la hora 16. Slip inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play. You said that you'd never be, but all the things that you've seen, slowly fade away. So I start a revolution from back to back, cause you said the brains I had...